La informatización de la historia clínica, que contiene información del ámbito de la intimidad de las personas, el posible acceso a esa historia desde otras opciones en que pueda ser necesario para atender a ese paciente y la creación de bases de datos centralizadas, generan inquietud por la seguridad, confidencialidad y destino de esa información entre los médicos especialmente, la que es compartida a través del correo electrónico. Teniendo en cuenta entonces que el correo electrónico en Colombia y en el mundo no pertenece a una base de datos oficial, sino que cada quien crea su propio correo electrónico en cualquier plataforma de servicio de correo, ellas, cuando tú creas el correo, cuando tú lo configuras, tienes dos opciones, o comprarlo o no comprarlo. Cuando lo compras, te brindan un servicio de seguridad. Te brindan un servicio de respaldo, de protección a la información que está en tu correo electrónico. Cuando es gratuito, digamos que podríamos decir que lo gratuito tiene mayor exposición al riesgo. En ese orden de ideas, frente a un correo electrónico que no se ha pagado, que es la mayoría de correos que tenemos en Colombia, los usuarios, vamos a encontrar posibles riesgos de suplantación, riesgos de apertura de los correos electrónicos y de que haya una posibilidad de que nos extraigan la información de forma indebida. Es un derecho de todos los ciudadanos que a esa información solo accedan los profesionales que requieren de esta herramienta para diagnosticar, hacer seguimiento y curar a sus pacientes. Lo primero que pasa en la ley es que la ley y la constitución me facultan a mí, como dueño de la historia clínica, para poder iniciar cualquier acción que trate de garantizar y preservar la titularidad de la historia clínica. ¿Qué estamos queriendo decir? Si en algún momento mi historia clínica es usada por el médico, por la IPS o por la EPS para fines distintos para los cuales es creada, ¿yo puedo denunciar a dónde? A la Supersalud. ¿Dónde puedo denunciar también? A la Fiscalía. En caso de que alguien me suplante, que cree un correo falso y que yo me percate de que eso está pasando y de que me están suplantando ante la EPS o IPS, con el fin de obtener mi historia clínica sin la debida autorización, también tengo el derecho a denunciar. Así no conozca quién está haciendo la suplantación, pero tengo derecho a denunciar ya no a Supersalud, sino directamente a Fiscalía. Son esas entidades las que tienen que regular no solo la seguridad, sino el tratamiento de los datos que hacen míos que están dentro de la historia clínica. Eso es un derecho que tenemos, pero también siempre habrá derecho a iniciar las acciones penales ante la Fiscalía o Policía, especialmente, es importante dejárselos como un consejo, especialmente ante el CAI virtual de la policía, porque cuando hay una extracción de nuestra historia clínica podemos ser fácilmente suplantados. Entonces, para eso están siempre Fiscalía y Policía, esperando que podamos denunciar para ellos poder accionar todo su cuerpo de investigación. Es difícil pensar en vulnerabilidades de seguridad y a la exposición de esa información a terceros. Sin embargo, existen diferentes herramientas para autoprotegerse y denunciar si es el caso. Lo primero es que cuando tengamos un correo electrónico con el que nos vamos a registrar ante la EPS en la medida de las posibilidades que no sea gratis, que sea un servicio pagado. Hay servicios de correo donde vale 9 mil pesos mensuales. No es realmente costoso para lo que vale tu información. Segundo, todos los correos electrónicos deberían de estar configurados con un doble factor de autenticación. ¿Qué significa? Que no solo sea que puedas entrar con tu clave, sino que además tengas una segunda clave o que a través de tu número celular te pueda llegar un mensaje de texto para comprobar el acceso a ese correo electrónico. Así, tú como usuario del correo vas a brindarte un escenario un poco más seguro y más blindado. Cuando vas a utilizar servicios por medios electrónicos con la EPS o la IPS, lee la política de tratamiento de datos. Fíjate cómo ellos aseguran, preservan y protegen la información de las historias clínicas. Las historias clínicas son documentos de alto valor administrativo, educativo, gerencial y personal. Por tanto, la integridad de la información contribuye a mejorar la calidad de atención de los pacientes, ya que esta información será única y exclusiva de cada uno de ellos. Por tal motivo, es importante tener un sistema de información que permita administrar y gestionar los datos de los pacientes. ¡Gracias!